Como cautivo del viento, surca el hielo lejos de su vida. Solo y en el centro miedo, fuerte, vivo, vieja de afirido. Mirar de su carro viejo, no pellea ni busca su momento. Callar para no ser descubierto. Otros de hambre, no escapan al desierto. En la arena está el bufón, y el rostro ajeno. Pero aquí hago el corazón, la de suave tengo. Hoy gritar, sea el día que no vuelvas más a despegar. No te sientas, laura de lluvia. Hoy gritar, el dolor no se hace más. Y si te encuentran, dispara solo a matar. Que no lo crean, eres su dicha. Apunta al pecho, si ves que van a escapar. Pulso certero, el primero. Corre no vuelvas, tu vista viene detrás. Estás muy cerca, tuyo el día. No te lamentas, la herida, golpe mortal. No te arrepientas, es tu vida. En la arena está el bufón, ríe el rostro ajeno. Pero aquí hago el corazón, la de suave dentro. Hoy gritar, sea el día que no vuelvas más a despegar. No te sientas, laura de lluvia. Hoy gritar, el dolor no se hace más. A tu pesar, tienes ya que pase más allá. No te arrepientas, no te arrepientas, no te arrepientas. Hoy gritar, el dolor no se hace más. Hoy gritar, sea el día que no vuelvas más. Al esperar, no te sientas, jaula de ciudad Hoy quita el miedo, no se hace más A tu pesar, quieres ya que pase al más allá Gracias por ver el video